Tú me dijiste, cámara, que en mí no cabe La manera que adección sabe entonar Pero tú lo sabes bien, eso es la llave ¡Humriete! Que no canto simplemente por cantar Y yo supe que esta noche en una rumba De momento me invitaron a guarachar Y que por poco te conducen a la tumba Los números que te fueron a escuchar Ya lo dice aquel refrán, ¿quién sabe, sabe? Que es tan bueno de decir, está bueno ya Aquí no hay pa' que la rumba no se acabe La manera que adección sabe cantar Aquí no hay pa' que la rumba no se acabe La manera que adección sabe cantar Como la bailo, como la gozo Yo sé que te va a gustar Como la canto yo, se goza la buena rumba Así se goza la buena rumba Así se goza la caballero, así se goza mi rumba Como la canto yo, se goza la buena rumba Yo quiero invitar a mi amigo Rubén Porque se sigue zumba Como la canto yo, se goza la buena rumba Siempre viene bien bonito, caballero Viene bien sabrosito Como la canto yo, se goza la buena rumba Como la canto yo, se goza la buena rumba Que canto la salsa, se casa y mehrque También lo vive toda la rumba Como la canto yo, se goza la buena rumba Ay, que no me pare, si son más gente de ciales, hoy están bien sabrosos Como la canto yo, llegó de la buena rumba, y la buena rumba, se goza la buena rumba Como la canto yo, llegó de la buena rumba, aquí llegó un partito y le beso a la rumba, y la supa a la rumba Como la canto yo, llegó de la buena rumba, mira que tanto la rumba, 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 rumba Como la canto yo, llegó de la buena rumba, me gusta la rumba, 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 rumba Por acá, doyó, le gusta la buena lumba. Rumba, 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 rumba. Para los dos seponeros. Por acá, doyó, le gusta la buena lumba. No lo paredo, no lo paredo, no lo paredo. Arrumba, rumpida, cielo, rumba, rumba. Por acá, doyó, le gusta la buena lumba. Ay, ay, ay. ¿Qué, qué, qué? Vamos. ¿Qué, qué, qué? Río. Ay, ay, ay. A ver, María. Cuando lo canto yo, mire, rumba, 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 rumba. Como la canto yo, mire, rumba, 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 rumba. Como la canto, como la bailo, yo la vacilo, a mí me gusta la rumba. Como la canto yo, santunga, rumba, 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 rumba. Mira como toque el timbal Oye, mira, pon bien Pon, pa Oye, timbal, timbal En el timbal Fabián Rodríguez Dale, Fabián Oye, bien Oye, bien Un aplauso, bien Un aplauso para hoy Vamos Ese aplauso El nene de Abuela Sí Y papá Habla, Fabián Habla Ahí Habla, Fabián Habla, que tú sabes Dale, dale, nene Habla, Fabián Música Música Se gozará, buena rumba Se gozará, buena rumba Se gozará, buena rumba Como la canto yo, se gozará, buena rumba Llegó Pupi, llegó Antony, para su baile a la rumba Como la canto yo, se gozará, buena rumba Como la canto yo, se gozará, buena rumba Como la canto yo, se gozará, buena rumba Si te gusta la rumba moderna, aquí te la canto yo Como la canto yo, se gozará, buena rumba Oye, buenas noches, ahora sí me voy yo Como la canto yo, se gozará, buena rumba Que gozará, buena rumba Que gozará, buena rumba Como la canto yo, se gozará, buena rumba Ay, que no me pare la rumba, que no me pare la rumba Esta rumba, esta que zumba Como la canto yo, se gozará, buena rumba Rumba, 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 rumba Rumba, rumba, rumba Que gozará, la rumba ¡Brava! ¡Eso! ¡Ay, mamá! ¡Bien, aplauso! ¡Bien! ¡Bien, aplauso!